Como quieres ser mi amor Como quieres ser mi amor Difícil mezclar Agua y sed Serio problema Como quieres ser mi amor Como quieres ser mi amor Por camelos y me mimas Pasión y ley Difícil mezclar Agua y sed Serio problema Cuando uno tiene sed Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está cerca ¿Qué hacer? Tú lo sabes Conservar La distancia Renunciar A lo natural Y dejar Que el agua corra Como vas a ser mi amiga Cuando esta carta recibas Un mensaje ahí entre líneas ¿Cómo quieres ser mi amiga? Cuando uno tiene sed Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está cerca Pero el agua no está cerca O que lo haces Como quieres ser mi amiga